la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube y amigos vamos a empezar doblando el espacio tiempo no es por nada pero este árbol no estaba acá no es por nada, viste, pero bueno, primero la partidita, a ver qué onda con la primera partidita me están queriendo matar amigos, me están queriendo matar ya de entrada el problema es que no tengo escudo viene gente sigo sin tener escudo hacemos 4000 de oro podemos hacer una mejora una mejora la verdad que no tengo muchas ganas de jugar hoy la capa no me deja ver, le voy a tener que cambiar esa capa, no sirve no sirve para jugar, cuando giras te tapa la visión, viste y el oro y el cofre y la moto hay gente curándose acá, gente curándose acá al lado y el oro no puede ser posible eso no puede ser posible eso hay cuerpo hay cuerpo y el oro 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 me quieren matar son dos, son dos que hijo de puta, son dos que hijo de puta, eran dos ah, el otro se murió ah, este lo mató bueno, yo que sé yo que sé, viste yo que sé, cuántos son, yo que sé allá en el Darth Vader a ver si me da algo para matarlo hay un cofre, bueno yo quería algo de largo, pero de largo no hay nada ah, ah, ah ah, ah 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 Ahora en contra de Arbeider, no sé, estaba por acá recién. Recién estaba por acá. ¿El fuego no les hace nada, loco? Ah, bueno. Martaste un store trooper, muy bien. Ahora en contra de Arbeider, no sé, estaba por acá. Hijo de su madre, este Arbeider no lo mata el fuego, no lo mata nada. ¿Qué cosa sería? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! ¿Pensaste que me iba a ir sin voz? ¡Gracias! Corto, más o menos medio y largo, así está bien. ¿Algo más que quede por acá? Un cofre, bueno. Pescadillo. ¡Gracias! 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 Bien, bien. Bien, bien. No, ¿qué haces? No te caigas. ¿Por qué te caes, bolú? No te vayas, pájaro. No te vayas. Bueno. Bueno, a ver, para irme acá, me llevo una lancha nueva, ¿no? Sí. Acá ya no hay más nada, así que me llevo una lancha cero kilómetros. No hay más nada, así que me llevo una lancha cero kilómetros. Bueno, creo que tenemos balas suficientes, ¿no? Bala circulación estamos más que he hecho. Y ahora, ¿qué hacemos? Acá hay algo, no hay nada. Bueno, a ver, mapa. Uh, lejísima. ¿Por qué vamos a venir por acá, no? O vamos por el río, vamos por el río mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no se mueve? ¿Qué pasa? El juego es muy aburrido en ese sentido porque siempre tenés el mismo escenario, siempre tenés que ir por el mismo lugar y siempre no hay variabilidad, ¿viste? No tenés variación en el juego. No tenés variación en el juego. ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene el tupe de dispararme? Bueno, no sé qué pasa que hay mucha gente, mucha gente. Todos me disparan, todos me disparan, todos me pegan. No, por más que salto y salto y salto, no hay cosa. Cuando te empiezan a pegar todos los tiros, ¿viste? Ya perdiste la gracia del juego, ya fue. Qué pena, porque me hicieron luchar un montón. No hay pedo, bueno. Ya se vuelve aburrido el juego y se vuelve una cagada. Ya cuando no tenés ninguna oportunidad, ¿viste? No tenés forma de hacer nada, o sea. ¡Alios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me voy así me voy así me voy así ya me robaron todo oh, yo que venía a buscar a Darth Vader pero loco me di la vuelta al mundo para buscar a Darth Vader ay, que desgracia bueno me di la vuelta al mundo para buscar a Darth Vader no hay auto? no me diga que no hay auto oh, que bajón ni uno, mirá, ni un auto camioneta con sepo oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Estamos jugando en team! ¡Pero déjame de joder, loco! ¡Me estoy divirtiendo un poco! ¡No me dejan jugar, loco! ¡No me dejan jugar tranquilo! ¿Y este? ¡No me dejan jugar con tranquilidad, loco! Son como miles, están por todos lados Tenían como 6 o 7 para matar, no pude matar a nadie Juego aburrido, aburrido, este juego es una mierda ¿Ves lo que te digo? No me dejan jugar Para como por acá no hay ni un solo auto, no hay ni un solo vehículo, nada Antes de haber pants ¡No me dejan jugar! Coneden me viste, me viste si me viste para que aprendan a no disparar a la gente indefensa ahí te fuiste te fuiste, te bajaste bueno, aquí y para allá con todo muy bien por donde se sube acá, a ver por donde se sube o más bien que se baja híjole híjole me disparan por todos lados amigos hoy fui el tiro al pato todo el mundo me disparó, pero todos y no dejaron ninguno de pegarme tremendo tiro por acá, tiro por allá este ya no dejé nada hijo, ¿quién fue? está por acá, ¿no? sí pero corre, hijo de puta cuando te digo que corras, corre no seas así ni un tiro, loco, ni un tiro dejá de joder juego tramposo mirá lo que es eso, mirá lo que es eso un mundo de gente bueno, un mundo de gente vamos a jugar la última pero esta partida no van a salir porque la voy a borrar todas malas, todas malas todas malas, una tras otra una tras otra no puede ser alguien, un grupo de garros no debe ser Team 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 USS la Ulanch你的 Bueno, gracias por los premios. Ni un cofre, nada, que cosa. Ahora tendría que ir para el otro lado, ¿eh? A ver si cortamos distancia para el otro lado, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me tiro acá me rompo el alma, ¿no? No, 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 no. Fue una pase incómoda, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. dos tiros me metió dos tiros y me mató juego de mierda cuando se te pone de culo que bronca que te da que bronca que te da que te da y y Y ya está. 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 y ya está.